Con esta jornada de compromiso con la innovación en la región de Murcia, el objetivo que buscábamos era tener una amplísima visión de lo que es la innovación a nivel regional. Para ello, esta jornada se ha estructurado en cuatro mesas, digamos, temáticas, que aunan los diferentes puntos de vista y campos de la innovación. A través de ella queremos recoger las demandas que realmente hay en la sociedad para dar una solución a los problemas. Y en base a ello, con unos procedimientos innovadores, una tecnología también innovadora, aplicar esta nueva forma de hacer las cosas en las que estamos trabajando. Se fundamenta sobre todo en las personas. Por eso es un compromiso con la innovación regional. Son las personas las que se tienen que comprometer con el tema de la innovación, haciéndonos llegar las demandas y luego intentando darle solución, por supuesto. También es muy importante trabajarlo desde un punto de vista de hibridación. Hibridación de temáticas dentro de los diferentes campos de la innovación. Para que una innovación tecnológica, por ejemplo, pueda servir de soporte y de ayuda a una innovación social. Y al contrario, es como dotar de tecnología y de contenidos o de alma todo el proceso innovador. Y muchas veces se ve la innovación como algo que está muy vinculado a la empresa, que también porque eso garantiza su futuro y su competitividad. Pero dentro de una administración pública tenemos una responsabilidad de ejecutar una innovación desde un punto de vista tan amplio que nos permita progresar con nuestra sociedad. Actualmente tenemos esa visión. Tenemos también los conocimientos necesarios. Contamos con las personas adecuadas. Sobre todo me gustaría resaltar en esta jornada de compromiso, ciertamente que la palabra es el compromiso. Es decir, las personas que han formado parte de la jornada, que han participado en ella como ponentes, como participantes de las mesas, se han mostrado totalmente comprometidas, motivadas, y han aportado muchísimo a la visión global. Políticamente, hablando en materia de política científica innovadora, lo que pretendemos es escuchar desde abajo y entonces tomar decisiones desde arriba, pero siempre con esa base de la voz de las personas, aunque sea en un campo como es la innovación. También me gustaría destacar desde el punto de vista europeo que la apuesta por la innovación es algo a un nivel mundial. ¡Gracias!